¡Feliz cumpleaños, titi, para que todo se haga verde! ¡Ey, ey, ey! ¡Que no pare la fiesta! ¡Don San de Pari! ¡Ey, ey, ey! ¡Que no pare la fiesta! ¡Don San de Pari! ¡Ey, ey, ey! ¡Que no pare la fiesta! ¡Don San de Pari! ¡Ey, ey, ey! ¡Que no pare la fiesta! ¡Don San de Pari! ¡Ey, ey, ey! ¡Que no pare la fiesta! ¡Don San de Pari! ¡Bravo, Marcelo! ¡Oh, se inspiró! ¡Que no pare la fiesta! ¡Don San de Pari! que no pague la fiesta 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 que todo se haga verde todo se va a hacer verde como la esperanza te amo